Es una petición sentida de la comunidad. En el día de ayer cumplimos 200 años de sufrimiento de nuestra ciudad y hace 100 años, precisamente cuando estábamos cumpliendo 100 años, se inició la construcción del edificio de Antigüedecaldía y queremos nosotros hacer toda la reestructuración de nuestro edificio. Es un tema muy emblemático, creemos nosotros, de que podemos allí tener nuestro museo también. Y yo cuando era gobernadora, una de las cosas que cuando fui a Palmira me pidieron el museo de Maragalli, tanto que yo hice los escenarios. Es en la asesoría y en la experiencia que hay. Pues es una cosa realmente increíble entre el mundo físico y digital que cuente la historia de estas piezas. Por ejemplo, que se cuente la historia de hallazgo, saqueo, como lo queramos llamar, de mala gana, puede ser una cosa interesante.